Buenas y eléctricas, mañana soy HD Cubos al Cubo y hoy os traigo un reto muy interesante es un puzzle muy especial que teníamos muchísimas ganas de traer al canal su nombre es IQ Passler Pro y la verdad es que os dará más de un quebradero de cabeza os estrujará las neuronas, no sé si mi IQ, mi coeficiente intelectual estará a la altura de este puzzle pero solo hay una manera de saberlo, vamos a comprobarlo ahora mismo existen diferentes variantes de este mismo juego y están todas en la página web de Ludilo que os dejo por aquí abajo para que vayáis directamente a elegir vuestro favorito y sin más dilación, vamos a comenzar El IQ Passler Pro está compuesto por 12 piezas de colores y 3 modos de juego 2 tipos de tablero y 120 retos en 2D y 3D He y yo vamos a echarnos unas partidas a este puzzle ahora mismo así que bueno, me despido aquí eso sí, dejadnos en los comentarios que os ha parecido este IQ Passler Pro y si os comprarías cualquiera de los demás modelos así que nada, nos vemos en el próximo vídeo disfrutad del bocado, que la vida no os coma y el que calla otorga ¡Hasta pronto! Ingenierd Gracias por ver el video.